Y ahí le va un saludo para toda la gente que le gusta el Jarispeo ranchero Y arriba un clan Jarisco mi compa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su doriada lo va a desafiar Y es el rancho del aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Aután Es el rancho del aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete lo solo se arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y es si el jinete se queda en vez de buscarse con unos 10 les premia sus besos Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el rancho del aguaje viejo Que es la llano grande En su cajón de reparo la virgen de Talpa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Porque tiene buenos tonos con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete lo solo se arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y es si el jinete se queda en vez de buscarse con unos 10 les premia sus besos Alguna gorra, alguna cachucha, alguna tejana Descúbrese un momento por favor Vamos a pedirle a Dios que la nación de jilete te dice de esta manera Te damos gracias Te damos gracias Dios mío por dejarnos amar el jeripeo Y por dejarnos usar las botas y el sombrero Señor, nosotros los jinetes no te pedimos imposibles Solamente te imploramos para que nos des valor y destreza Para realizar nuestras montas en cada uno de los caracteres Donde arriesgamos la vida Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida Vida que tú quieres vivamos Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y divertir a todos tus hijos Señor, te pedimos humildemente Para que cuando llegue el día de nuestra última monta Cuando nuestras piernas con todillas para se aflujen Y nuestros brazos no se aflujen Entre tal, el chicoteo de último reparo La gente, los ganaderos Y no nos siga callen como hasta ahora Y tú nos llames contigo Allá Donde todas las tardes y noches Serán de triunfo y gloria para nosotros Señor, nos digas Cuá la puerta, fuera capas Fuera gente Vengan los cabezales mis valientes Que tu monta La he dado por buena Amén Le darán aplausos ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Muchas de maduro! ¡Venga, venga! Venga, 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 venga Dolores ¡Venga, venga! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!